La comunicación y el vacío cultural, ¿no? Y la idea es hacer un poco más informal, en el sentido de que el keynote de Atres es un poco más formal, es un poco más, ¿cómo decirle?, de manera de presentar. Pero a mí me gusta dialogar, así que quiero tener una conversación con ustedes, porque mi idea no es de presentar, sino de platicar, conversar, hablar. De todos modos, ustedes tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, ¿no? Entonces, ¿perdón? ¿No creen? Entonces, la sinopsis de esta charla es, conocer las necesidades de establecer métodos de comunicación entre padres e hijos, pero como veo tan joven, no creo que tengan hijos, ¿no? Dentro del contexto de la cultura de los Estados Unidos, enfocarse en las realidades biculturales y bilingües de la primera, segunda, tercera generación hispana, y así como los inmigrantes recientes y la generación 1.5. ¿Todos ustedes nacieron aquí? ¿No? ¿Usted nació en otro país, en México, y vino a Estados Unidos, ¿de qué edad? Vino a los 18 años. ¿18 años? ¿Tú naciste aquí? Sí. Sí. ¿Tus padres? En México. Y bueno, son hermanas. ¿Son hermanas? Qué bien. ¿Necesita alguien esto? ¿Para catequizas? ¿No? Entonces, a modo personal, me quiero presentar para así facilitar esta idea de la conversación. ¿Quién soy yo? Bueno, permítame unos cuantos datos personales. Me llamo Francisco Cartillo. Les comenté que trabajo para Arcea Fensiver, y nací en la linda ciudad de Granada, en Nicaragua. Esto que ven ustedes aquí es mi parroquia en Nicaragua. Es la Catedral de Granada. Aquí mis padres se casaron hace ya 52 años. Aquí fui bautizado yo. Aquí fui yo monaguillo. Aquí fui yo catequista, de la edad de los 12 años. Mucho de mi vida sacramental sucedió en esta linda ciudad de Granada, y en esta bella catedral allí. Nicaragua está en Centroamérica. La ciudad de Granada está allí, que queda al lado de este gran lago, que es del tamaño de Puerto Rico. Es inmenso. Mi familia no se ve muy bien porque somos medio negritos. Mi papá, ¿dónde está mi papá? Mi papá ahí. Mi mamá, mi hermano Augusto. Mi hermano Orlando, que es sacerdote católico. Mi hermano Javier Flaco, que ven aquí, que es profesor de teología. Y el más simpático, que no se ve ahí, soy yo. Así que esa es mi familia. Mi esposa y mi hijo, vamos a citar al gran filósofo mexicano, Marco Antonio Solís, mi razón de ser. Mi razón de ser es mi esposa, María Eugenia, y mi hijo, Andrés. Y Andrés es adoptado. ¿Alguien adoptado aquí? ¿Alguien parre adoptivo? ¿Alguien que piensa adoptar hijos? Para mí es una bendición muy, muy clara, muy fuerte, muy bonita, el ser adoptado. Así que, para mí es una situación teológica muy específica, muy linda, el ser adoptado. Mis estudios son en relaciones internacionales y en teología. Y mi trabajo, soy redactor, editor, especialista cultural, conferencista. Soy profesor de teología religiosa, soy crítico de cine. Y alguien conoce al caballero que está a mi izquierda. Ese es el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, la mano derecha de Puerto Francisco. Así que mi trabajo me ha permitido conocer personas muy brillantes. Muy buena gente el cardenal. Ese fue en Los Ángeles. Y aparte de eso, soy poeta. ¿Algún poeta aquí? ¿Alguien que le guste la poesía? ¿Sí? ¿En español o en inglés? La entiendo mejor en inglés. ¿Y escribes? Trato, pero no soy tan buena para publicar nada. ¿Algún otro poeta? ¿No? Bueno. En Nicaragua decimos que el que no es poeta, el que sí es poeta. Así que tengo un libro que se llama Mis Primeros Poemas, apropiadamente titulado. Y fue publicado en el 2013. Así que como que eres poetisa, te lo obsequio. Gracias. Así que espero que lo leas y que te guste mi poesía. Gracias. Ok. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Como anteriormente lo leemos todos, Señor Dios, ayúdanos a comunicarnos mejor a mi familia y a mi comunidad. Que hablemos palabras que edifiquen, que construyan relaciones y que no destruyan. Enséñanos a dar vida con nuestras palabras. Si hemos venido a alguien, perdónanos y ayúdanos a seguir y pasar a paz. Úsanos como instrumento de paz de nuestros hogares. Que nuestro hablar sea pacificador y dirigido para ti, para dar aliento, amor y vida. Amén. Entonces, esto de comunicación y el vacío cultural. No me gustó mucho el título de la charla, ¿no? Pero no lo cambié por respetar. Lo que, según tengo entendido yo, es lo que pedían esta comunidad de aquí. Hablar de cómo comunicarnos en una realidad tan diversa como la que vivimos en Estados Unidos. ¿No? Son de hispanos. Así que voy a tratar varios temas. La realidad cultural de los hispanos en Estados Unidos. La complejidad de esta realidad. Lo que significa ser primera generación. Lo que significa ser bilingüe y cultural. La generación 1.5. A ver, a los 18 años, ¿no? Ya eras adulto. Estabas soltera. Tal vez estás ahí en el límite de lo que es la generación 1.5. Yo vine a los 13 años de Nicaragua. Una edad muy difícil. Mi esposa vino a los 10 años. 9 años a cumplir 10 años. Para mí, ella sí, verdaderamente es generación 1.5. Porque no es cierta sentirse de aquí ni de allá. ¿No? Esa es la generación 1.5. Perdón. Segunda, tercera y cuarta. Entonces, ¿qué implicaciones pastorales hay? ¿Qué sugerencias concretas podemos discernir? ¿Y qué conclusiones podemos hablar? ¿No? La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Una definición clara. Un proceso mediante el cual se transmite información de un punto a otro. ¿No? El proceso de intercambio de información en el que un emisor, un sender, ¿no? La persona que manda, transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Esa es una definición muy técnica de lo que es la comunicación, ¿no? El mandar un mensaje, el decir algo, y que ese mensaje sea recibido y que haya algo que suceda después de eso, ¿no? Eso para mí es la comunicación. ¿Cuál es la base teológica de la comunicación? Les hablaba en la charla anterior de la Trinidad, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hay amor entre ellos, lo que se llama la vida intratinitaria. Y de ahí está la autocomunicación de Dios, de su persona, de su amor, del amor en sí mismo, ¿no? Y ese amor que se vacía, que se vierte hacia la creación. Nosotros entendemos a Jesucristo como la comunicación plena de Dios a nosotros. En otras palabras, un resumen muy, muy claro de la historia de la salvación. Dios nos crea, el ser humano desobedece a Dios, nos manda profetas que nos dice así como tienen que ser las cosas, nos manda mandamientos escritos en piedra, y nosotros no entendemos. Hasta que Él dice, bueno, voy a tener que yo ir mismo allá, hablar del idioma de ellos, enseñarles y mostrarles cómo se puede lograr esto, ¿no? Que eso es la encarnación de Jesús, que viene al mundo de Jesucristo, la segunda persona de la eternidad, y nos enseña el camino. Imagínense que todavía no entendemos bien que somos brutos nosotros. No entendemos, no damos pie con bola, como diríamos en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos envía el Espíritu Santo su sabiduría, para que tal vez así captemos, entendamos, ¿no? Pero ¿saben qué? No entendemos todavía. Entonces nos mandan a la iglesia, que nos enseña, que nos guía, nos mandan los sacramentos para que los vivamos, para recibir el perdón, para recibir la sanación. ¿Y saben qué? Y todavía no entendemos. Pero entonces tenemos que acogernos a su misericordia. Así que, en cierto modo, es un círculo, ¿no? Entonces esta es la comunicación como círculo. La iglesia, los apóstoles, ¿no? Que nos dan mensajes y todo eso. La oración. Comunicación frecuente con Dios. Dios ayuda a comprender esa interconexión con la familia de Dios, que es la iglesia. Así que la oración no es solamente mi relación con Dios, no es solamente hablar yo con Dios, comunicarme con Dios, sino que eso pasa en un contexto, y ese contexto es la iglesia. Entonces la oración me une a Dios, pero me une a mi hermano o a mi hermana, que están conmigo en este peregrino. O sea, no es algo sólido, no es un monólogo, ni inclusive no es un diálogo con Dios, sino que incluye a los demás. La oración tiene que transformarme. Esa comunicación tiene que transformarme. Entonces les estoy dando las bases de lo que es la comunicación, antes de que entremos en lo específico, ¿no? De cómo comunicarnos con las personas que tal vez son un poco distintas a nosotros. La oración con la iglesia, la liturgia, la oración en casa, en familia, en las devociones y la oración personal. Todas esas son maneras de comunicar. ¿Y cómo nos comunicamos? El diálogo, la comunicación, les dije, como un círculo, ¿no? Muchas veces decimos que la comunicación es una calle de dos vías, ¿no? La comunicación es un círculo. La comunicación es un círculo. La comunicación necesita un contexto. No se comunica con el vacío, ¿no? El vacío cultural, por eso no estaba muy de acuerdo con el título de la charla. La importancia de escuchar, de poner atención, escuchar activamente, ¿ok? Y ahí es el momento más adecuado de la comunicación. La comunicación diaria, no interrumpir, el tratar de comprender, no imponer los propios valores, además. Así que cuando tratemos con jóvenes, cuando lidiemos con personas de otra generación, o personas mayores, teníamos que saber cómo escuchar activamente. ¿Cómo escuchar activamente? ¿Nacieron aquí? ¿Están aquí? ¿Susquien hijos? ¿Nacieron aquí? ¿Algún abuelo? ¿Algún que tenga nietos? Dije un grupo joven. Perfecto. Entonces, la realidad cultural de los hispanos en Estados Unidos, bastante compleja, hay una diversidad muy grande. ¿De qué nacionalidad es más o menos? ¿Alguien que no sea mexicano, mexico-americano? Colombia. Entonces, a ver, María Juárez. ¿De qué parte de Colombia? ¿De Bucaramanga? De Pereira. De Pereira. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos nicaragüense-colombiano. Nicaragüense. Nicaragüense. Nicaragüense-nicaragüense, ¿no? Pero, como hispanos, tenemos raíces en más de 23 países de América Latina. El uso de idiomas, expresiones culturales y religiosos. Tú eres una persona muy querida. ¿Qué quiere decir eso colombiano? Usted es muy querida. Muy amable. No quiere decir que muchas personas la tienen. ¿No? Sino que usted es una persona muy amable. ¿No? A mí me decían los colombianos, ah, fresco, fresco. Y cuando mi mamá me decían, ¿qué fresco? Eso es otra cosa. Entonces, tenemos variedad en, ¿qué quiere decir fresco? Usted me dice fresco, fresco. Muy tirado. Exacto. El que es muy tirado. Exacto, el que es muy tirado. Pues, muy relajo. Muy relajado. No relajo, no relajo. Relajado. No relajo, esa es otra cosa. Para los pobres, esa es otra cosa. Entonces, miren la diversidad que hay. Fresco también, como decir, tranquilo. ¿No? Exacto. Tranquilo. Pero cuando mi mamá me decía, qué fresco, quiere decir que, no sé, pero yo lo entiendo, ¿no? Entonces, tiene una diversidad que hay. Diversidad del uso de los idiomas, las expresiones culturales y las expresiones religiosas. Estaba yo en Seattle, en una iglesia, dando una charla. Y digo yo, miren, aquí está la Virgen de la Caridad de los cubanos. Entonces, le pregunté al papá, me dice, no, me dice, esta es la Virgen de no sé dónde, de México. Y digo, bueno, sí, pues no, yo conocí la guarduca, pero no conocía esa representación de la religión. Entonces, pero hay diferencias, bastante, diversas, no hay mucha diversidad. Pero miren esto, 4 de 10 hispanos nacidos fuera de Estados Unidos, tienen dificultad en hablar inglés. Yo digo que no hablo inglés sin barrera, yo hablo inglés con barreras. Es cierta dificultad en mi idioma, en el imperio. Mucha gente se ríe de mis palabras que no puedo conocer bien, y eso que llevo 30 y pico de años hablando inglés. 32.2 millones de hispanos en Estados Unidos, más de 5 años de edad, hablan español en casa. ¿No? No sé si mi hijo cabe dentro de ahí, porque no quiere hablar español. No quiere hablar español. Pero el español, ¿ustedes saben cuál es el país, el tercer país de habla hispana en el mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿No? Colombia creo que es el primero. En cuanto a población, México, o México-Colombia, después Estados Unidos. Creo que es así, México-Colombia-Estados Unidos. Tercer país de habla hispano. Así que cuando me dicen, no, el idioma se va a acabar, no se va a acabar. Van a ver hispanos, aunque construyen un gran juro, los hispanos van a seguir llegando, los hispanos van a estar aquí, el español se va a seguir hablando por las vías de comunicación que tenemos. Internet, WhatsApp, televisión, radio. Aparte es bonito que nuestros hijos en casa hablan español. Correcto. Porque somos hispanos. Exacto, somos hispanos. Exacto. Y en fallo, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar otro idioma? ¿Por qué no hablar otro idioma? Entonces, esta es una realidad que no muchas personas están abiertas a ver eso, ¿no? Y aparte de eso, somos una cultura mestiza, somos una fusión de dos o más culturas. Y eso ha creado una nueva cultura, el mestizaje. Los europeos con los indígenas, al mezclarse, crean otra nueva cultura, otra raza. Así que esto de que si era blanco, que si era jejo, ¿no? Somos mestizos. Y aparte de eso, cultura dentro de otras culturas, ¿no? O sea, cultura indígena, cultura europea. Y como ustedes pueden ver en mi familia, estoy seguro que hubo cultura africana. Segurísimo, ¿no? Yo tenía una tía lejana, la tía Reyes, y ella negrita, 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 ¿no? Así es que es una mezcla de varias culturas en las que nosotros existimos. Hay mucha complejidad, ¿no? Los jóvenes hispanos pueden ser monolingües, hablan un solo idioma. El español o el inglés. O pueden ser bilingües o hablar inclusive el Spanish. En Miami se habla el Spanish. Y yo siempre digo, lo que hablamos aquí en realidad no es español. Es una mezcla de español con inglés. El inglés, ustedes saben que es mezcla de no sé cuántos idiomas. Germánico, francés. El inglés tiene bastante de francés. Latín, griego, muchas cosas, ¿no? Los hispanos pueden ser nacidos en Estados Unidos, de muchas generaciones, o inmigrantes recién llegados. Yo conocí a un hermano, una religiosa, de Nuevo México, con un apellido así, Martínez, o no sé cuándo. Y le diría que aparte, ¿no? Dice, yo soy de Estados Unidos. Dice, desde antes de que se perdieran los estados del suroeste. O sea, yo, o sea, no hablaba español, pero es hispano, con un apellido hispano. Tengo también un compañero de trabajo de hombres americanos, 100%, un hombre anglosajón, pero de familia hispana de Nuevo México. Así que puede ser hispano las personas que viven aquí desde generaciones, desde antes de que Estados Unidos fue de Estados Unidos, o los recién llegados. O sea, estamos hablando de una complejidad bastante grande. De clases trabajadoras, clase media, clase rica, blancos, negros, mestizos, mulatos, indígenas, ¿no? Conocí una señora de Guatemala. Y le digo, ¿qué idioma hablas? Yo hablo tres idiomas, español, inglés y NAM. Un idioma que hablan en Guatemala. Un idioma nativo. Así es que el hispano no es monolítico. Somos educados en escuelas públicas, privadas, debajo de nivel educacional, y menos del 15% de los hispanos son universitarios, ha egresado de la universidad. Y eso es una triste realidad. Una triste realidad. Estamos muy representados muy pobremente. ¿Universitarios? ¿Graduada de la universidad? ¿En qué grado? ¿Qué? ¿Relaciones Internacionales? Como yo, colega. Perfecto. Psicología y justicia criminal. ¿Quieres ser abogado? No. ¿Va a lo que pasa si no pasa? ¿En qué sed es una universidad? ¿En qué sed. ¿En qué sed. ¡Gracias!